Son tus ojos, dos estrellas que alumbran tu rostro Que con tan solo mirarlos yo me vuelvo loco Eres encanto y belleza con tu cuerpo hermoso Al ver tu pelo radiante me siento dichoso Son tus pupilas un rayo con chispa divina Que le dará tu mirada una fuereza felina Eres la miel que a mi vida le da la dulzura Y al contemplarte se acaba mi terrible aventura Son tus ojos que me hacen soñar A tu lado a la orilla del mar Tu mirada que me hace cantar Que te quiero amar Son tus ojos que me hacen hablar Y decirte toda la verdad Que por ti se me va a suspirar Es la realidad Son tus ojos que me hacen soñar A tu lado a la orilla del mar Tu mirada que me hace cantar Que te quiero amar Son tus ojos que me hacen hablar Y decirte toda la verdad Que por ti se me va a suspirar Es la realidad Son tus ojos que me hacen soñar A tu lado a tu lado a la orilla del mar A tu lado a la orilla del mar Tu mirada que me hace cantar Que te quiero amar Son tus ojos que me hacen hablar Son tus ojos que me hacen hablar Y decirte toda la verdad Que por ti se me va a suspirar Es la realidad Que por ti se me va a suspirar Que por ti se me va a suspirar Tu mirada que me hace cantar Que por ti se me va a suspirar Que por ti se me va a suspirar Que por ti se me va a suspirar A tu lado a tu lado a la orilla del mar